¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un flan de caja con queso crema que queda súper rico. Aparte de que les voy a dar un tip para que les cuaje, porque he visto en muchos videos que les ponen que no les cuaja. Y aquí les voy a pasar un consejo para que les quede perfecto su flan. Es muy fácil de preparar y solamente necesitas tres ingredientes. De las porciones que les voy a dar me salieron siete vasitos de estos. Así que vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a necesitar un litro de leche. Estos vasitos son del número 8. Necesitaremos un flan de caja de sabor vainilla, no importa que no sea de esta marca. Adentro trae el sobrecito del flan y también trae un sobrecito con caramelo. Vamos a necesitar media barra de queso crema. Si tú gustas le puedes poner la barra entera para que quede más cremosito, pero con media barra queda súper bien. Estos vasitos son vasitos para gelatina del número 5. Y los consigues donde venden todos los desechables. Yo los conseguí donde venden chiles secos y nueces y todo eso. Ahí los conseguí. La leche que estoy utilizando es leche entera. Pero puedes utilizar de cualquier leche que tú quieras. Y lo primerito que vamos a hacer es agregar a la licuadora el queso crema. Junto con una taza de nuestra leche. Lo vamos a licuar súper bien por aproximadamente un minuto y medio para que quede bien deshecho el queso. Y el resto de la leche del litro que teníamos vamos a agregarlo a una olla. Y lo pondremos en la estufa y lo vamos a estar moviendo. Solamente necesitamos que se caliente poquito, que quede como tibia. Y mientras tanto vamos a agregar el caramelo en nuestros vasitos. A mí me salieron 7, entonces les recomiendo que le pongan el caramelo a 7 vasitos. Si son del número 5, pero es que como yo no sabía cuántos me iban a salir. Entonces le puse solamente a 6 y el séptimo ya lo dejé sin caramelo. Pero con esta mezcla que les estoy dando salen 7 del número 5. Para que puedan repartir bien su caramelo. La verdad es que estos flanecitos quedan súper ricos. Quedan cremositos y son muy fáciles de preparar. Una vez que nuestra leche ya está tibia, vamos a agregar el sobre de flan. Y vamos a mezclar. Seguimos aquí en la lumbre para que se siga calentando. No necesitas que esté hirviendo para agregarle el flan. Nada más necesitas que esté tibia. Y ahora sí le agregaremos lo que licuamos. El queso, crema y la leche. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. Mezclaremos muy bien para que todo se incorpore perfectamente. Y el consejito, amigos, es que una vez que empiece a hervir, lo tienes que dejar 3 minutos. 3 minutos lo tienes que dejar hervir y lo apagas. De esta manera nos vamos a asegurar que nuestros flanes cuajen perfectamente y que no te queden para nada aguados. Porque como les mencioné, yo he visto que muchos dicen que les quedan aguados y con esta técnica no les van a quedar aguados. Ya que la apagamos, después de los 3 minutos lo vamos a dejar enfriar un poquito. Pero todavía caliente lo vamos a agregar a los vasitos, distribuyéndolo bien en todos los vasitos. Amigos, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita porque estoy subiendo un montón de recetas que estoy segura de que les van a servir. Y si no los quieren para venta o para mesa de postres, los pueden hacer para su casa para que los prueben. Y van a ver que les van a encantar todos los postres que subo y recetas. Y después de que los llenamos, los dejamos enfriar y lo llevamos al refri por 2 horas. Y los puedes vender así en su vasito o también los puedes vender en un platito como estos. La verdad es que se ven súper bonitos, quedan bien cremosos, quedan mega ricos. Y no es necesario que compres de la cajita de la marca que yo compré, puedes comprar cualquier marca. Me salieron 7 vasitos y los voy a dar en $15 pesos cada uno. En total yo me gasté $55 pesos en prepararlo. Y si los vendo todos voy a obtener $50 pesos de ganancia, que la verdad es muy bien porque como es muy fácil y económico hacer esta receta, sacarle casi el doble, sale muy bien la ganancia. Ya contando los vasitos y todo es lo que me gasté. Espero les haya gustado muchísimo, nos vemos a la próxima. Bye.